Música Un fuerte aplauso, damos por inaugurada oficialmente esta cancha. Música Hoy estamos acá en la Villa Lua, donde estamos inaugurando un lindo espacio verde para cada una de las personas y vecinos de acá, donde tenemos una población mayoritaria de adultos mayores, lo cual no tenemos un espacio recreativo o un espacio de encuentro. Hoy día tenemos este espacio, donde también hay una cancha de baby, hay para jugar vólibol, básquetbol y también realizar actividades recreativas como yoga y otras cosas que pueden ser en beneficio de la comunidad de La Ligua. Felices por una nueva obra en lugares justamente que nunca habían sido intervenidos. Hoy en nuestra administración estamos tratando de llegar a cada uno de los rincones de nuestra comunidad de La Ligua. Bueno, quiero contarles que esta obra tiene un equivalente a los 75 millones de pesos. En dos años y medio hemos logrado muchas obras en nuestra comunidad de La Ligua y hemos llegado también a los lugares que jamás habían sido intervenidos. Por ejemplo, la Vía Lua, donde hoy tiene un punto de encuentro, un punto de recreación y un punto para los adultos mayores, niños y adultos. Así que felices de seguir contribuyendo a nuestra comuna y de seguir avanzando. Este era un anhelo que tenían los vecinos de mejorar la cancha para beneficio de los niños, principalmente los jóvenes. La iluminación quedó espectacular todo porque acá era muy oscuro y ya se veían algunos problemas con los jóvenes, ¿no es cierto? Como estaba muy privada, esta placita se ve, se prestaba para muchas otras cosas. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos. Hemos luchado harto también por mejorar las condiciones de nuestra villa, dado que estamos muchos adultos mayores acá. Es muy antigua, nosotros mismos participamos en su construcción del año 85, que fue entregada. Entonces, siempre nos hemos preocupado de mantenerla lo mejor posible y que sea un bien de recreación para todos. Nosotros no contamos con sede, lamentablemente, si la mayoría de las cosas las tenemos que hacer al aire libre. Entonces, pues mucho calor en el verano, hay mucho frío en el invierno, entonces ya cuesta un poquito. Así que estamos muy contentos por avanzar en esta etapa y vamos a seguir peleando, luchando por una sede, que es lo que nos piden la mayoría de los vecinos, que somos la mayoría adultos mayores. Así que, muchas gracias. Hay un anuncio del municipio también que se realizó hoy día de mejorar la perea de calle Manuel Caete. Sí, eso es sumamente importante porque tenemos mucha dificultad con el alto tránsito que tiene nuestra calle principal, que es Manuel Antonio Caete, sobre todo con la gran cantidad de camiones, ya, de distintos tipos y de gran tonelaje, que se nos hace muy difícil el cruce de calle. Así que eso nos estaba faltando, digamos, pavimentar una parte porque el mayor tránsito que hacemos, los que andamos a pie, me incluyo, es por ese sector, por ese lado de la vereda, lo cierto, que no está pavimentada, ya, y hace mucha, mucha falta para el tránsito más seguro, para nosotros los mayores, porque ahí en la esquina nos cuesta muchísimo cruzar. Hay un tránsito muy complejo, muy complejo. Así que, no, me alegra el aviso y, por supuesto, que estamos muy agradecidos de todas las gestiones que hacen los encargados de gestión entre las municipalidades. Gracias.